Mi nombre es Rodolfo Soltero Aguirre y el puesto que actualmente desempeño en esta responsabilidad es de presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, que es una población de 60 mil habitantes. Mire usted, como médico, primeramente decirle que estamos muy enterados del riesgo que presupone la disposición de los residuos sólidos en sitios que no son adecuados. Es el caso actual de Nuevo Casas Grandes. Nuevo Casas Grandes tiene alrededor de 10 años depositando su basura en un tiradero que podríamos llamar medianamente controlado, pero que no tiene geomembrana y que los disiviados evidentemente nos dan un problema de contaminación de los mantos freáticos. Desde el inicio de esta administración hemos tratado de hacer las cosas en forma adecuada. Para eso primeramente conseguimos un terreno con elegido Casas Grandes de 104 hectáreas para equipamiento urbano y principalmente para celdas de rellenos sanitarios que van a resolver el problema del depósito de residuos sólidos durante generaciones. Nos acercamos a CEDUE y a Semarnat en México con la finalidad de explorar la posibilidad de la financiación del proyecto. Es un proyecto de 7 millones de pesos en los cuales el municipio coopera con 1 millón 200 en lo que es la preparación de las terracerías. El restante recurso está dividido en geomembranas, casetas, cercos perimetrales, forestación de lo que es el área ya construida de lo que es la celda del nuevo relleno sanitario. Y en forma paralela nos acercamos a COSEF con la finalidad de explorar la posibilidad de adquirir equipamiento porque sabemos que el buen manejo de un relleno sanitario necesita forzosamente de equipo también adecuado. Actualmente nosotros tenemos una compactación a través de un D6 que no es una compactación adecuada. Usted sabe perfectamente bien que el PET sobre todo es mucho aire y generalmente no tenemos la costumbre de reducir en casa y llega el PET en forma íntegra, el relleno sanitario y la compactación es momentánea solamente. Entonces nosotros sabemos que necesitamos hacer una mejor disposición de los residuos sólidos mediante un buen manejo de un relleno sanitario. En ese sentido metimos un proyecto COSEF que yo sé que va a ser financiado, nos han informado a través del Banco de Desarrollo de América del Norte, a través de un programa que se llama PAC, que es un programa de apoyo a comunidades en situaciones de sanidad. Entonces estamos en la franja fronteriza, cabemos perfectamente bien en la solicitud de lo que es el proyecto y estamos muy complacidos porque hemos encontrado de COSEF una respuesta muy favorable, oídos muy sensibles a un problema tremendo que tenemos de disposición de basura en Nuevo Casas Grandes. Es una población de 60 mil habitantes, recolectamos aproximadamente 60 toneladas diarias de residuos sólidos, hemos hecho ya una concesión a una compañía privada que se va a encargar de la recolección y del reciclaje, con la finalidad de que al relleno sanitario nuevo, a la celda nueva del relleno sanitario, llegue solamente un pequeño porcentaje, como debe de ser, y con un manejo adecuado, con maquinaria adecuado, que pensamos que puede ser financiada a través de COSEF en un 80%, a través del Banco de Desarrollo de América del Norte y del programa PAC, tomándonos en cuenta para el empate lo que es la inversión que el municipio hizo en las terracerías del relleno sanitario. Por eso, estas acciones que llevamos a cabo a través del gobierno estatal, a través de SEDUE, a través de SEMARNAT, que es el gobierno federal, a través de esta comisión binacional que es COSEF y a través del Banco de Desarrollo de América del Norte, pensamos que va a resolver en forma completa la problemática de residuos sólidos en una población de 60 mil habitantes, que estamos convencidos de que si no lo hacemos en forma correcta, tenemos un problema de salud extraordinario. Entonces, no solamente por filtración de los lixiviados a los mantos freáticos, sino porque si no compactamos bien, si no manejamos bien, vamos a tener una contaminación por plásticos en los alrededores, una contaminación de basura, que no queremos que suceda. Tenemos ya muchos años en Nuevo Casagrandez tratando de resolver este problema y ahora es la oportunidad. Decirle a usted que el depósito que estamos ahorita preparando tiene todas las especificaciones y las normas para que funcione excelentemente un relleno sanitario. No solamente en el manejo de sándwich y de compactación, sino en el escurrimiento de lixiviados, lo que es los cárcamos de extracción de lixiviados, las pilas de lixiviados, y decirle que estamos sumamente complacidos con esta oportunidad que COSEF y el Banco de Desarrollo de América del Norte a través del programa PAC nos dan para resolver por generaciones el problema que tenemos ahorita en Nuevo Casagrandez. Doctor, muchas gracias. No me deja, no fue espacio para preguntas, no estoy muy bien. Muchas gracias. No, pues es un proyecto que tenemos trabajando, ¿cuántos años, Carlos? Como dos años y medio. No, muchas gracias. No, al contrario.